Cuando vuelvas a casa después del trabajo, procura no llegar abatido o estresado, y sobre todo, no enciendas el televisor. En lugar de eso, al llegar a casa pídeles que te cuenten cómo estuvo su día en la escuela, y tú cuéntales cómo estuvo tu día en el trabajo. De esta manera tus hijos estarán felices de verte y te estarán esperando para platicar contigo. Noviembre, mes de la familia. Televida, el canal católico de la familia.